En la Plaza de San Pedro se puede observar una nueva iluminación a base de reflectores LED que provoca un efecto luna y permite admirar con claridad cada detalle de la explanada que data del año 1667. Es un nuevo y sofisticado sistema compuesto por 132 puntos de luz blanca que cubren tanto la fachada de la Basílica Vaticana como los 284 pilares de la columnata que bordea el lugar. Los reflectores instalados aseguran una iluminación brillante y uniforme de la plaza, exaltando la arquitectura mediante la acentuación de los colores naturales del mármol. Los técnicos estudiaron minuciosamente la temperatura de los diferentes colores presentes en la plaza durante la noche para lograr un tipo de reflector que no adultere la correcta percepción de los colores reales, así como de los materiales hasta alcanzar el efecto de los colores correspondientes. Al mismo tiempo se diseñó un especial sistema de conexión que eliminó todas las derivaciones externas, liberando de cables todas las balastras y mimetizando los reflectores con la arquitectura de la plaza. La Plaza de San Pedro en el Vaticano es una de las principales atracciones turísticas de Roma, proyectada enteramente por Gian Lorenzo Bernini entre 1656 y 1667. Cada tarde se convierte en un imán de turistas que buscan admirarla en un sugestivo marco nocturno. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.